Porque hay que tener en cuenta que ahora si nos metemos barrera a gente que es ráfaga da también más 3 más 0 Por lo que si decide no bloquear Y vamos a intentar tumbar doble vidente Que seguramente tiene alguna carta para protegerlos Si no a los 2 a 1 Hola como estáis yo soy YouGob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends sobre un Terragente Y en este caso os traigo un mazo muy potente con el recién buffeado campeón Sen Debo decir que ya me lo he encontrado un par de veces y es que poco a poco se va jugando más en Master Además haciendo caso a la encuesta que dejé ayer Sen es uno de los campeones que más me habéis pedido Así que todo en uno gente Nuevo mazo fresco y dinámico, competitivo Y haciendo caso a vuestras peticiones Así que sin perder más tiempo vamos con ello ¡Go! Bueno gente aquí tenemos el mazo Senlux Esta vez si que no me he exprimido nada a la sesera Directamente le hemos llamado como los 2 campeones que lo conforman Y tenemos esta combinación de Demacia y Jonia Que la verdad de primeras Igual puede parecer un poco chocante Pero una vez en juego es muy poderosa Señores estamos claramente ante un mazo midrange Tenemos cartas pues para poder defendernos ese early E incluso si sacamos buena mano podemos meter buenas toñas en las primeras rondas Pero a partir de mitad de la partida es cuando el mazo coge más poder Sobre todo teniendo esos 2 campeones en mesa Que son nuestro Sen turno 4 y nuestra Lux turno 6 En ese momento comenzarán las mecánicas y las sinergias de barreras y hechizos sin parar Y me gusta bastante porque lo veo muy adaptable y muy flexible contra varios mazos que nos podamos encontrar enfrente ¿Vale? No hay ninguna partida que digamos Vaya me ha tocado esto ya he perdido automáticamente No, no, no gente con este mazo desde luego eso no va a suceder Tenemos como turno 1 Rastreador, pluma veloz, el pollete Y la vigía Green Glaze ¿Vale? Como veis tenemos un turno 1 por parte de Mafia y uno por parte de Jonia La vigía Green Glaze El pollete no lo voy a explicar gente lo he sacado en mil mazos Es por 1, 1, 1, 2 Que cuando un aliado consigue barrera consigue más 2, más 0 Por lo que en algunas partidas si protegemos bien esta unidad A base de ir metiendo las barreras todas las rondas Vamos a llegar con ella bastante hinchada al late la misma Y cuando digo bastante hinchada gente es que nos podemos plantar perfectamente con un bicho que está pegando de 21 Como turno 2 llevamos guarda de acero ¿Vale? En vez de decir por la senda de Jonia como he dicho con el turno 1 Vamos a decir que tenemos la senda más agresiva, más del tradeo Y luego la senda más defensiva, más de las barreras ¿Vale? En el caso de la ronda 2 tenemos guarda de acero por esa senda de barreras Si hemos iniciado con una vigía nos interesa mucho meter el guarda de acero para empezar a bufar Y si hemos empezado con un pollete lo que más nos interesaría gente sería los chefs de guerra Para darle más 1, más 1 y poder tradear contra cualquier cosa Aunque con la barrera también funciona realmente bien Llevamos pupilo laure, no sé por qué he bajado aquí abajo a los campeones Llevamos pupilo laure como turno 3 y asesina de las sombras como turno 3 ¿Vale? Asesina de las sombras es ilusión, nos da utility por ese robo de carta Y el pupilo laure es muy útil porque tiene contendiente Y en un mazo donde llevamos barreras que podemos mitigar el daño que reciben nuestras unidades Nos va a servir mucho para quitarnos cosas de la mesa molestas sin perder nuestra unidad Por supuesto llevamos dos copias de rechazar, llevamos dos copias de réplica Que es una barrera ráfaga por coste 4 que da más 3, más 0 aparte de la propia barrera Y gente una vez tengamos a send mejorado muy tocha Porque cada vez que metamos una barrera el propio send lo que hace es que le concede también más 3, más 0 Porque simplemente jugando una réplica estaríamos metiendo más 6, más 0 a la unidad y barrera Que si lo jugamos en la vigía le estaríamos metiendo gente más 8, más 0 y la barrera Por lo que tenemos una unidad de turno 1 de coste 1 que podría meter la hostia sorpresón ¿No? Simplemente jugando esa réplica Y ya que estábamos hablando de send tenemos por coste 4, 1, 3, 5 Le han aumentado el ataque ¿Vale? Antiguamente tenía 2 Ahora es bastante más útil porque es capaz de tradear contra... Aparte de más unidades, más campeones ¿Vale? Y salir victorioso en esos tradeos Antes con 2 pegaba realmente poco Y eso es el motivo de que pues se viese en muy pocos mazos ¿No? Más allá fuera del Fiora Send Además también he querido traer este mazo gente porque Fiora Send creo que es algo bastante clásico Ya lo conocemos todos ¿No? Y creo que esto es mucho más fresco Y seguramente no sea tan popular Y una combinación muy fuerte, lo digo en serio Send mejorado tiene pues eso, lo que ya he comentado ¿No? Que sigue concediendo la barrera a los aliados que apoya Al igual que en su versión de nivel 1 ¿Vale? Pero que además cada vez que tiramos esa barrera da más 3, más 0 Por lo que no solamente con todas las barreras que juguemos con el mazo va a dar más 3, más 0 Sino que cuando apoyemos a un aliado para darle la barrera También significa que le está dando ese más 3, más 0 Refugio espiritual Una de nuestras opciones de curación Muy importante gente este spell Sobre todo contra mazos que puedan ser muy agresivos O hacer mucho daño al nexo Jugar esto ya no solo por la barrera en sí Sino tratar de utilizarlo para curarnos la mayor cantidad de vida posible También llevamos conmemoración Que nos podemos sacar las unidades de coste 5 Ya sabéis que es por coste 6 Nos sacamos una unidad de coste 5 de demacia al azar Entre ellas tenemos la guardiana Que si la jugamos después de haber perdido una unidad Pues nos da robo de vida Así que también la podríamos sumar como una de nuestras condiciones de robo de vida en el mazo Y el otro campeón que llevamos gente es Lux Que por coste 6 tenemos un 4-5 Que se baja con barrera directamente a la mesa Por lo tanto ya sirve para el factor mejora Que necesita Shen Que no sé si lo he mencionado gente Pero para que se mejoren Necesita ver que los aliados han obtenido barrera en 4 o más ocasiones Cuando dice que he visto Quiere decir que lo tenemos que tener en la mesa Así que está muy bien Que simplemente cuando juguemos a Lux Si ya tenemos a Shen abajo Ya cuente como una barrera más Y luego tenemos Que si ha visto la propia Lux también Si os dais cuenta los dos campeones Igual es un poco el handicap que tienen Que ambos necesitan Para ser mejorados Haber visto por lo tanto necesitan estar en mesa Pues si ha visto gastar 6 de maná en hechizos Se mejora ¿Vale? Y luego además crea una chispa final en la mano Cuando sube de nivel Y luego a partir de subir de nivel Cada vez que gastamos 6 o más de maná Esa chispa final Sabemos que es un hechizo lento Coste 0 Es fugaz Tenemos que jugarlo antes de que acabe el turno O lo perdemos Y tiene la cosa peculiar De que lleva a abrumar el propio hechizo ¿Vale? Por lo tanto si le metemos los 4 de año A una unidad por ejemplo 3-1 Matamos la unidad Y encima le hacemos 3 puntos de daño Al nexo Por lo tanto la combinación De nuestros campeones Está muy bien Porque tenemos control Desde la mesa Por parte de Sen Defensiva Y por parte de Lux Ofensiva ¿Vale? Nos vamos a cubrir Con esas barreras Que vamos a ir metiendo con Sen Tanto apoyando en ataque Como con las propias mecánicas De los hechizos del mazo Como con los propios Más 3-0 Para los tradeos Que sacamos beneficiosos Y con Lux Gente vamos a ir rematando unidades Haciendo también pupita al nexo Y luego llevamos las conmemoraciones Que ya he mencionado Llevamos 3 copias Es muy importante gente llevar Hechizos de coste alto En un mazo En el que tenemos a Lux ¿No? Para meter más chispas Y también para que sea más sencillo Mejorarla Pues obviamente 3 copias de conmemoración Y 3 copias de mantenerse unidos Que yo creo que es una de las cartas Clave de este mazo gente Porque tenemos por coste 6 Una ráfaga Que le damos barrera A dos aliados Pero es que Lo que está muy chulo de la carta Es que intercambia A los dos aliados Por lo tanto Podemos tener al principio Una unidad pegando Y a la derecha del todo de la mesa Otra unidad pegando Que nos las bloqueen Con unidades Que piense el enemigo Que está a salvo Las cambiamos de lugar Y les metemos barrera Pero es que lo mejor aún gente Es que si tenemos a Zen Mejorado en la mesa Intercambiamos esas unidades de lugar Les metemos barrera Y las metemos Más 3 Más 0 Por lo tanto En muchas ocasiones De tradeo O bien atacando O bien bloqueando Vamos a poder eliminar Unidades y campeones Muy útiles del rival Sin que de primera Se lo pueda esperar Y por último gente Llevamos coste 8 Una copia de espíritu indomable Pues obviamente Tener una Lux inmortal O incluso tener un Zen inmortal Que nos vaya dando barreras en apoyo O más 3 más 0 A todo lo que recibe barrera Pues es más que bienvenido Y además Pues es un hechizo de coste 6 o más En este caso 8 Así que nos sirve para Lux Para crear esas chispas Y por último Una formación de acero radiante gente Es un coste 9 Cuando lo jugamos O atacamos Concede barrera A todos los aliados de la mesa Durante esta ronda Por lo tanto Esto significa Que si tenemos a Zen En la mesa Cada vez que se active El proc De que concede barrera La formación El propio Zen Le va a dar Más 3 más 0 A todos esos aliados Que han recibido barrera Por lo que es una carta Muy situacional Es una carta de coste Muy alto Pero creo que es un gustazo Contar con esta condición De victoria para el late Hasta aquí la teoría gente Creo que muy bonito El mazo no Pero lo que queréis Será por supuesto Verlo en la acción Así que vamos a darle Leónas clasificatorias Go La aventura empieza Vamos pues allá 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 Madre mía Vladimir Vladimir Sejuane Claro 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 Yugo Pero si ya hiciste El vídeo De los masas más jugados ¿Qué esperabas? Esto o monstruos Madre mía Pedazo de mano No hemos salido Por la senda Del Early De Demacia Ni tampoco Por el de Barrera Así que tenemos el guarda cero Vamos a quitar la lux Obviamente Una conmemoración Me quedo otra Podemos firmar De quedarnos otra Hostia Que rayada la música Es verdad gente Tenía comprado Este tablero Pero no me lo había puesto No sé por qué motivo Dame un turno Uno por dios La virgen La virgen O sea Es que por muy feliz Que sea la música Del tablero Me molaría Que tuviese por aquí Elementos para interactuar Vale gente Pues nada Estamos en la shit Malísima ronda Uno Eh Tío Vamos a meter Un conmemoración En ronda tres Si es que no hay nada más Pip 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 Vale Zampamos cuatro Nada más empezar Vamos a meter Conmemoración Del tirón A ver Que sacamos Bueno Último aliento Podemos tradear Aceptable Solamente pega Con el tres cuatro Vale No queremos comer Más daño aún Podríamos curarnos Full Por si acaso Baja otra zapadora Para hacernos otros Cuatro de daño Directos Que no No mola Y vamos a pillar Mano A ver si vamos Arreglando esto Vale Tenemos a Lux Próxima ronda cinco Eh Hay que meter Block Hay que meter Block Vale No tiene Muchísima mano Nosotros sí Ahora va a tener Mano Podríamos meter Este Y bufarnos Con la barrera Hay que tener Cuidado con los Abrumar También Con el pupilo Podemos tradear Medianamente Bien Pip 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 ¿Por qué? Me pone triste Esta música No sé si le pasa A alguien más Vamos a pillar Un block Y vamos a tratar De matar Dos unidades Con el 3-2 Vale Con esto bloquearemos Aquí Pero hay que tener En cuenta Que el abrumar Entra Vamos a ver Nos podemos quedar En 12 Él con esa mesa Y nosotros Con esta Yo creo que sí Vamos a darle Sí Tenemos ventaja De mano No ventaja De vida Pero luego Nos podemos llegar A curar En algún momento Vale Le podríamos meter Un puntito más Pero es absurdo Porque aguantaría Tendríamos que meterle mucho Ok Espera que no haya bajado Más conmemoración Vamos a meter vigía Y ahora Podemos meter a Lux Para buffarnos Vigía Tendríamos 2 de maná Para jugar Que serían para el combate O podemos jugar Con el guarda Y el pupilo Que creo que va a ser Más safe ¿No? Bueno Espérate Vamos a meter El pupilo Que vamos a tradear Con él A ver que baja 6 de maná Se puede venir Champ No me estoy curando Eh No creo que con 12 Me pueda tumbar Pero sí que puede suceder Sin miedo Y sin clemencia Palabras Eh Vaya Vale Igualmente Igualmente Sí que me interesaría Para tumbar El 3-1 Con la Brumar Podemos bloquear Con el pupilo Lauren luego Pero prefiero el pupilo Para Tratar de tumbarnos Otra cosa Vamos a ver Si le desgastamos Algo Y luego Podemos tradear En la siguiente Con réplica Vale Vale El pollete Nos podemos quitar A la 3-1 Ya solo tiene Uno de maná O guardar Para Vladimir Vladimir es que Va a ser duro De tumbar Si no Pepepe Y nos inutiliza Bastante Matar el 3-1 Vamos a Aceptar uno más Venga Guardamos maná Guardamos los 3 de maná Para spells Sin Aleluya Hermano Vamos a ver Si podemos Bajar a Lux En esta ronda Tenemos que defender Bajar a Lux Y empezar a jugar Con hechizos Vale Asesinato Múltiple Me encanta Vamos a intentar Tumbarnos A Sejuani Con Que quiero que se me quede De aquí Se va a quedar Con 2 de maná Eh No sé que ha pasado ahí Me he quedado Arrayadísimo No sé muy bien que ha pasado ahí. Aunque le meta transfusión de más 2, más 2, deberíamos de tumbarla. Vale. Pues meteríamos así. Y estoy por la carmesí. Ok, ahora viene la cosa. No estoy jugando a Lux nunca. O sea, joder. Con esto podemos pegar bastante save. Vamos a pegar así en principio. Vale. Hostia, sí, la carmesí me bloquea ahí. Vale, vale. Mucho mejor que trae ahí que no que nos baje a Sen. Es que si me bajase a Sen ya casi me obligaba un poquito a jugar al refugio. Un Sen con 3 de vida muere prácticamente con todo. Vale, vamos a ver qué juega y si podemos meter a Lux. Yo creo que sí, que va a ser el turno de meter a Lux, ¿eh? Nos va a tumbar el 2-1. Lástima. Tito, Vladi. Esta la guardamos por ahora. Vale, tenemos conmemoración a coste 5 que podríamos sacar un robo de vida que nos vendría muy bien. Si sacamos a la guardiana. A ver qué nos juega más. Esto no creo que pegue al lado de Vladimir para intentar hacernos daño. Necesita activar esto para drenar y empezar a curar. Vale. Vale, 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 vale. Lo único que perderíamos... Van a pegar Vladi y Sejuani solamente, ¿de acuerdo? Porque esto me podría tumbar al 9-1 y al 2-1 en el cambio de ronda. De hecho, creo que lo va a hacer así. De hecho, creo que se lo va a pegar con uno, ¿eh? Vamos a meter esto por lo que pudiese salir. Bueno. Vale, ahora tenemos que elegir. De buscar de curarnos en la próxima ronda o salvar a Lux. Yo creo que va a ser salvar a Lux, ¿no? Robo de vida 0. A todo esto, ¿cuántas barreras ha visto meterse en, de momento? Vale, ahora tenemos el chispazo para la 3-1. Eso nos podría salvar... Está haciendo cosas muy raras el juego. Nos podría salvar... ¿Por qué se apaga? Creo que es el tablero. Ah, no, vale. Soy yo, joder. Estoy sin normal. Bueno, ya no sé ni lo que os iba a explicar, gente. Que tenemos la chispa que puedo matar el 3-1 o el Vladimir. Creo que es lo que iba a decir. Nada más. Bueno, Vladimir no, porque se mejora ahora. Vale, pues está clarísimo la 3-1. Cierto, cierto. Vale. Para comer un puntito menos de daño. Al nexo. Bueno. Vamos a dejar los chips abajo. Vale, de primeras vamos a pegar con esto. Que nos lo va a bloquear con Vladimir, por supuesto. Pero como preparamos el ataque, no pasa nada. Y lo dejamos ya tocaete. ¡Oh! ¿Qué dices, loco? Esto no me lo esperaba. Esto sí es más normal. Vale. A ver qué es esa carta. Me gustaría saberlo. Una zapadora. Vale. Nos molesta en el aspecto de que hace Block. Vamos a tener que quitarnos a Sejuani. Porque vamos a tener serios problemas. Si no. Si nos hace daño al nexo. Vale. Tenemos que buscar. Que saque un Block. Con Sejuani sí o sí. Y si no. Pierda la partida. Vamos a dejar a Lux safe. Perder el pupilo, eh. Por quitarnos a Vladimir. Es que Sejuani nos va a hundir el pecho. Vamos a ver. Si Sejuani bloquea aquí, por ejemplo. Meteríamos 3. 5. 8. Aguanta. Y va a bloquear. La zapadora va a bloquear. A nuestra vigía. Y si metemos la vigía al principio. Y Lux al final. También bloquearía la vigía. Salvamos la vigía. Pero yo creo que nos mataría a Lux. Así que vamos a dejarlo así. Tiene que perder a Sejuani. Vale. Esto es lo que habíamos pensado. Sejuani para tumbarnos a Zen. Se queda uno solamente. Y dependiendo de lo que roben el próximo turno. Me parece worth para nosotros. No sacamos esta carta. Puede ser de vital importancia si nos hace daño al Nexo. Bueno, tenemos el rechadar. Vale. Póyete. Pé, 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 pé. Realmente tenemos que pegar con todo. Y ya está. Aunque robe una carta de daño directo. Tenemos el elusivo. GG. Si hubiese robado cualquier otra cosa que no sea el pollete. Madre mía. Qué guapo el fondo este también. Nos podría haber metido en problemas, eh. Bueno, gente. Le hemos dado un mazo muy fuerte. Sejuani y Vladimir es de lo más fuerte que hay ahora mismo. Y le hemos ganado con este Zen Lux, eh. O sea, yo creo que eso dice muchas cosas en favor del mazo. Venga, gente. Vamos rapidito con otra partida. A ver si podemos sacar las mecánicas del mazo. Y mostrar un poquito. Mira, pues contra algo diferente. Elusivo Zed. Uf. No diría yo que no me dé pa'l pelo este mazo, eh. Somos un mid-range. Nos puede ganar bastante. Joder. Joder. Bueno, tenemos turno uno, al menos. Vamos a ver si podemos hacer una mesa fuerte. Meterle presión. Desde la mesa y así le obligamos a bloquear, ¿no? Y que no se hincha elusivos. Vamos a tener que jugar bastante con el pupilo. O sea, no me digas que es una versión del inflar a Zed. A puro spells el mazo. De ser así tenemos que ir a por el vidente a saco, eh. Va a sobrevivir seguramente porque tirará algún elixir o algo. Si tiene a Zed, no creo que lo juegue. Se quedaría en uno de mana. Salvo que tenga elixir, pues... No sé. Sí, creo que va a optar por protegerlo. Va a optar por proteger al vidente. Ahí tendrá ya de todo. Disciplinas, elixires. Una retirada. Vale. De lo que menos... ¡Oh! Ojo, que se baja otra diferente. Vale. Uno con el usivo. De lo que menos nos podía fastidiar, la verdad, eh. Entre elixires, disciplinas... Y un volver. Venga, tenemos ronda 4, gente. Vamos. Zampamos dos. No problem. Imagino que se bajará vidente otra vez a la mesa. Nosotros metemos en. Vale. Vale. Ya empiezan los más uno, más uno, eh. Pues... Casi me fastidia más. Casi me fastidia más. La 2-2. No, la 2-2 no. El vidente, por supuesto. Que la 2-2 es ilusión. Vamos a pegar así, tal cual. Porque la 2-2, eh... Que me he confundido yo. Estaba pensando que ya tengo una 2-2. La 2-2 la podemos tradear ahora. Si antes ha jugado un volver, con un poco de suerte no tiene nada para salvarla. Con un poco de mala suerte... Pues sí que lo tiene ahora. Va a ser un gran invierno. Estaríamos más cerca... De la barrera para Sen. Y tendríamos buena mesa, eh. Si salvamos la 3-2. Lo que pasa es que tiene más sentido jugarlo ya con Lux abajo. Suena pena, eh. Porque la vigía se puede llegar a inflar muchísimo. Pero venga, vamos a perderla. Vamos a guardar refugio para salvar a nuestros campeones. Que tampoco tenemos muchas herramientas para protegerlos. Y de paso, pues... Aprovechamos y nos la jugamos a ver si sacásemos una guardiana con robo de vida. ¡Buah! Se va a venir una unidad bastante gorda, eh. O la guardo para jugarla después de Lux, tío. Mejor. Porque esa unidad gorda me está dando respeto. Vamos a meter a Lux y ya meteremos la conmemoración después. Así, mientras no sea algo con ilusión, podemos bloquear con Lux. Y nos cuenta para la barrera. Tenemos aquí 2. Y está 3. La propia Lux y el guarda. ¡Vidente 5-6! ¡Ey, ey, ey! Tío, en serio. ¿El tablero este me hace cosas raras o qué pasa hoy? Vale. Estamos en 2-4. Hombre, pues me interesa muchísimo, muchísimo, muchísimo más infinito conseguir tumbarnos esto, eh. Y creo que podemos prescindir de la asesina. Vamos a hacerlo así. Porque luego le podemos dar... No, no lo podríamos tumbar, mierda, tío. Es que el doble vidente va a hinchar muchísimo, eh. Pero así luego lo tumbamos con el pupilo y dándole barrera a Consen. Vamos a hacer esto, gente. Tenemos opciones ahora en la próxima ronda si no juega nada más. Vale. Vale, tiene sentido. Cago en todo. Se va a mejorar Sen cuando peguemos. Pero vamos con retrasito. 5-4, eh. Ojo. Vale. Lux puede tumbar a todo menos al vidente. Nos vamos a quitar el vidente. Vamos a intentar quitarnos el vidente. Vamos a dar una barrera. A los chefs, mismamente. No, vamos a darle al pupilo. Yo sé que a Lux no la va a bloquear con cualquier mierder. Pero vamos a ir así. Seguramente nos meta ahí el 4-2. Pero dependiendo de donde meta el 4-2. Pues tiramos combate único, barrera. Porque hay que tener en cuenta que ahora si nos metemos barrera a gente que es ráfaga, da también más 3-0. Por lo que si decide no bloquear, por ejemplo, ni a Lux ni a Sen, que es que los va a bloquear, podríamos sacar 3 puntitos más al nexo. Que nos despeinan las plumas. Vale. Protegemos a Lux. Protegemos a Sen. Creo que vamos a proteger a Sen. Y vamos a intentar tumbar doble vidente. Que seguramente tiene alguna carta para protegerlos. Si no, a los dos, a uno. ¡No! Hostia, hemos sacado un buen tradeo al final ahí con las barreras, ¿eh? Tiene 5 de maná, ojo. Vale. Vale, vale, vale. Hay que tener cuidado con esto ahora, ¿eh? Tenemos 8 de maná. O sea, que en ese aspecto estoy tranquilo porque tenemos el mantenerse unidos más el combate. Ahora ya no estoy tan tranquilo, gente. Pero nos podemos tumbar... Pues va a tener que ser al King Kou. Va a tener que tumbarse al King Kou. Es más, creo que lo podría hacer con esto. Vamos a ver si no tiene nada para salvarlo. Porque si tiene algo para salvarlo... Se acabó aquí nuestra partida. ¡Uh! Necesitamos un puntito de maná, ¿eh? Puntito de maná en hechizos. Vamos a bajar mesa. Porque vamos a tirar ahora esto. Vale, pollete. Vamos a dar barrera, por ejemplo, a... Bueno, si es que me da igual. A Lux le voy a tirar. Vamos a darle a esto. Que le damos más 3, más 0. Vamos a ir a por esto. Y vamos con esto, gente. ¡Yay, yay! Se rinde directamente. Teníamos ese más 3, más 0 con la barrera de Shen y luego dos barreras más ráfaga dobles que también dan más 3, más 0 a dos unidades muy fuertes. No tenía yo muy claro, ¿eh? Que pudiésemos vencer a un mazo de elusivos y hemos aguantado bien el tipo. Bueno, gente. Pues hasta aquí este mazo de Shen Lux. Debo decir que después de haber jugado varias partidas con él, me parece no solo un soplo de aire fresco, ¿vale? Una combinación bastante diferente a lo que solíamos ver actualmente en el meta. Así que es cierto que en la Open Beta llegué a ver algún mazo de Shen Lux. Pero, ojito, ¿eh? Me parece muy potente actualmente después de haber jugado varias partidas, como decía. Creo que tiene un win rate muy bueno. Y ya habéis visto, a partir de Shen Midth de la partida va cogiendo peso el mazo, va cogiendo fuerza. Y combinaciones y sinergias muy interesantes con ambos campeones. Defensivamente por la parte de Shen, pero luego también ofensivamente por la parte de las chispas de Lux. Si la partida se larga más. Deciros que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Cualquier cosa que queréis añadir, peticiones o demás, aquí abajo en la caja de comentarios, como siempre. O a través de mis directos que ya he vuelto a hacer gente en mi Twitch. Yugo con tres Y barra baja TV también. Os invito a que me sigáis en Twitter para no perderos ninguna de las publicaciones que voy dejando por allí. Arroba YugoGames. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.